Yo soy inadaptado por decisión Y dejo mis peñas clavadas en mi canción Yo soy el que espera que es nadie que empiece en la vida Yo soy el que espera que es nadie que quiera Yo soy el que espera que es nadie que quiera Yo soy el que espera que es nadie que quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!